La Unión General de Trabajadores ha hecho una pequeña contribución para reducir el paro en España. Ha creado una productora audiovisual para denunciar lo que considera las mentiras de la crisis. El lunes hemos conocido el primer capítulo y de verdad, la serie promete. Le ofrezco que vea conmigo algunos fragmentos. Al empresario se le acusa siempre de todos los males. ¿Y eso sabes por qué es? Por malicia, Herminia. Por malicia. Justo cuando las cosas empezaban a ir bien, va el gobierno y nos mete a la crisis. Ay, si ya lo decía Manuel Fraga. El empresario con zapatos y el obrero con alpargatas. Es lo justo, a cada uno lo suyo. Es que lo que hay aquí es mucha injusticia. Anda, recógelo. Si es de los que piensa que el gobierno tiene alguna responsabilidad en la crisis o que la huelga va contra él, puede parar de ver el vídeo. Este, y sobre todo, el del AUGT. Al Ejecutivo se le culpa por boca de un empresario que queda a la altura del betún. Del betún quizá, de los zapatos que hoy, por suerte para todos, bien lustrosos y de buenas marcas, lucen nuestros sindicalistas. Ahora, si usted es de los convencidos de que la culpa de la crisis la tiene el Partido Popular, quédese. Esto le gustará. Este tío es tonto, ¿no? Pues no he intentado convencerme de que los del PP van a sacar a los de la crisis. Como sé que es para mearse en las bragas. Ya lo ve, un diálogo de altura. Es la ventaja de tratar de adivinar el futuro y pensar en quién nos puede sacar de la crisis. La huelga, se supone, va contra quien contribuyó a meternos en ella. Ah, si lo que quiere es oír algo del decretazo, de la reforma laboral, del recorte de las pensiones, se lo repito, para el vídeo. Si aún le queda ánimo, aquí tiene la visión que tienen de los empresarios entre los sindicatos. Bien, seré vuestro nuevo coordinador y este de aquí, este será mi despacho. Aquí dentro, Calostro López, vuestro amigo, vuestro jefe, para lo que queráis. No hace falta que aplaudáis. Por cierto, ¿aquí qué se hace? ¿Habrá de verdad algún empresario así? Yo no me atrevo a decirle que no, que Díaz Ferrán lo pone bastante fácil. Pero también hay millones de empresarios que siguen arriesgando su dinero y que hoy por hoy, tres años después de que haya estallado la crisis, siguen pagando los sueldos de más de 15 millones de españoles. Pero si quiere oír algo de eso, busque en otro lado. Pare el vídeo. Bueno, eso no hace falta. Esto se para solo en apenas unos segundos. Seguro que eso es lo que quisieran los sindicatos. Que el 29 de septiembre, el día de la presunta huelga general contra el gobierno, España se parará. Pues me da que eso tampoco lo van a ver. Para El Mundo en Orbit, Juan Emilio Maillo.